¡Suscríbete al canal! A lo mejor con otros os sale mejor Porque el jugador que os voy a poner yo de ejemplo Que no es el mejor ejemplo de todos La verdad por una cosa que os voy a contar es Morata No es el mejor ejemplo porque va a salir IF Pero bueno, como veis este es mi equipo Hoy es el primer día y estuve ayer jugando un poquillo por la noche y demás Y con lo de la web y las mil monedas Y comprado por 15 mil Aquí vais a ver, ¿vale? Entonces, aparte de que es que esta semana va a salir IF Porque ha metido Hat-Trick Pero bueno, yo lo compré aparte de por eso Que yo creo que aún así estáis a tiempo Por los One to Watch Porque el año pasado pasó de 4 mil a 16 mil Y este año siendo de la Premier Y con lo chetado que está Que como digo ya de review Ahora vais a ver Vamos a buscar a Morata Ahora os digo una lista con algunos de los que están ¿Por qué me va esto mal? Con algunos de los que están confirmados Para que vosotros ya Pues hagáis lo que queráis, ¿no? Entonces, Morata está ahora en compra 23 mil en compra Ya era el precio 23 mil 23 mil 700 Y puja 20 mil Ayer por la noche estaba en 25 mil O sea, me ha subido en dos días Unas 7 mil monedas, ¿vale? Para que nos hagamos una idea Que la verdad que es mucho Y todavía no ha salido IF Que sale IF O sea, si veis este vídeo Y tenéis todavía tiempo para comprarlo Yo si vosotros lo compraría Porque se va a tirar sin salir Como los One to Watch salgan en la segunda semana La carta de Morata Se va a tirar sin salir dos semanas Que es que esa es la cosa, ¿sabéis? Que cuando está IF No sale al mercado Entonces, no va a estar en el mercado Durante la primera semana Que está muy chetado Por lo tanto, va a haber pocos Moratas Pero es que como salga luego One to Watch Va a salir Va a llevar sin salir dos semanas Entonces, va a estar chetadísimo Por ejemplo, me tocó En uno de los primeros sobres De estos de la edición de Ronaldo Me tocó Dani Alves Que es uno de los One to Watch Y también me lo voy a quedar Entonces, os voy a contar Que One to Watch hay ¿Vale? Para que veáis Si os toca uno O podéis encontrarlo Y aunque sea un pelín caro Si podéis Al principio que tenemos Lo de las mil monedas Con que estéis a nivel 40 Si podemos invertir en ello Yo creo que es algo Que es bastante probable Que suba de precios ¿Sabéis? O sea, tenéis un equipo peor al principio Pero yo que sé Jugáis los Squad Battles y demás Y ya está Y con lo de las mil monedas Pues lo podéis hacer Entonces Salah del Liverpool Bernardo Silva del Manchester City Dani Alves del PSG Walker del Manchester City Neymar del PSG Linderlof del Manchester United Rooney del Everton Ricardo Rodríguez que se ha ido al Milan Morata del Chelsea Colasinac Que se ha ido al Arsenal Matic al Manchester United Pepe Pepe se ha ido al Besiktas Creo Toprak al Borussia Y Hernández al West Ham Estos son algunos de los que creo que están confirmados 100% No sé si va a haber más Pero con esto es lo que os he dicho Aquí entra Morata Que yo digo Si tenéis tiempo Y veis el vídeo En poco tiempo Antes de que salga IF Intentar comprarlo Porque yo creo Que va a subir más Ya sabéis En esto de los tradeos Si no nos arriesgamos No ganamos Y También tengo yo por ejemplo A Dani Alves Que son unas 8000 monedas Dani Alves yo creo que también va a subir En plan lateral derecho De la De la liga francesa Yo creo que no va a haber mejor Creo que no hay mejor de hecho Y Si sale One to Watch Pues subirá de precio Supongo Así que nada Este es el vídeo cortito Que os quería traer de tradeos Para los One to Watch Que veáis como me va a salir bien Os espero Con Morata Que como ya digo Por unas 15.000 monedas comprado Ya hemos sacado 7.000 monedas Y creo que todavía es posible Sacar de margen Si lo compráis ahora Así que nada Como siempre digo Darle al like Y suscribiros para más vídeos como este Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós